La actual temporada teatral de verano de Villa Carlos Paz no estuvo exenta de escándalos para Flavio Mendoza, una de las grandes figuras de las sierras cordobesas con su show Siddhartha. Todo comenzó en diciembre, cuando anticipó que no iba a asistir a los premios Carlos porque, según su testimonio a la voz del interior, las estatuillas deben ser para motivar y no para quedar bien con todo el mundo. Flavio Mendoza y el elenco de Siddhartha, Mario Sarr. Ahora bien, no es la primera vez que Flavio se manifiesta en términos similares y finalmente acude a la ceremonia de entrega de los premios. Pero en esta ocasión, el coreógrafo está determinado a ausentarse. Envió una carta al municipio aclarando que no dejará que los jurados ingresen a la sala del Teatro Luxor para ver su espectáculo. Según se informó en el sitio web de Cadena 3, el coreógrafo dijo que está cansado de que se repartan premios a todo el mundo, y desconoce quienes integran el jurado que determina a los ganadores. Esta decisión habría caído muy mal en la comisión de los premios Carlos de la Municipalidad de Villa Carlos Paz, que le entregó el premio de oro a Mendoza en 2017 por su obra Mahatma y en 2014 por extravagancha, Water in Art. Pero este no fue el único escándalo para Flavio en la corriente temporada de verano. Cuando se dio a conocer la primera planilla del año de la Asociación Argentina de Empresarios Teatrales, AADET, en la que se consignan los espectáculos más vistos, su obra no figuraba. Consultado por Teleshow, Carlos Rotenberg, miembro destacado de la asociación, explicó, «Lo esperamos hasta ayer para que mandaran los bordero, como no llegaron, hicimos la planilla con los que teníamos». Ante la amenaza del coreógrafo de no hacer su función al día siguiente, AADET finalmente publicó los números de su obra, y quedó ubicada en primer lugar. En diálogo con Teleshow, el coreógrafo habló sobre la competencia teatral en la temporada de verano, «No me importa si estoy primero o último, pero si no aparecen mis números van a preguntar por qué no estoy, y yo soy socio de AADET». Además, pareciera que muchos tienen el ego de decir que les va bien y no mal. Escuchas debuteas a la llena cuando no es real. Punto. En el debut por lo general, la mitad de las entradas son invitados.